y amigos buenos días buenos días desde Ileana les cuento amigos que hoy vamos a ir a caminar y miren acá tengo un leñador qué haces fracas hola bebé qué haces ahí la vaquinha hermosa está embarazada la bebé está embarazada según para mí se que está embarazada amigos a veces es como se llama como dicen es bueno para saber vida del pueblo también porque es para vivir en un ciudad en un edificio grande oficina todo ese está bien también tiene que saber cómo es vida del pueblo no es un pueblo todo naturaleza buena comida comida sano no hay que si no hay chatarra acá a mí me gusta amigos porque yo cuando era chiquito siempre siempre he venido acá con mi mamá y mi papá dos meses para vacaciones pero en este dos meses siempre dos meses para mí como dos años pasando tiempo con mi abuelito mi abuelito enseña muchas cosas por eso a veces yo filosofía yo tengo unas de acá del pueblo no pero tú venías todos los años para tus vacaciones del colegios del colegio y en los y en los feriados y todo extraño a mi amigo mi abuelito mucho extraño a mi abuelito mucho amigos ahora quiero ver acá cerca quemado a mi abuelito al ritual hindú no hay un rato para hablar con él amigos esto es una casa de serpientes así que con cuidado mira esto es un árbol de cashews este árbol en el dos tres meses más va a votar cashews mira tiene flores arriba este flores va más tarde va a cambiar como fruta ah miren amigos estos son cachos pequeños amigos todo es como chacra no es un gran chacra de mi abuelito rancho pero esto todo tiene que limpiar porque hay que limpiarlo pero como que traer una máquina sí con más que nadie vive en acá nadie vive amigos por eso tiene mi mamá ahora dueña mis tíos todo tiene y cantote uno puede construir no no sé 25 casas no sé más pero está bien todo de ella de mi abuelito regalo a mi mamá mi tíos por todos sus hijos no herencia pues ven herencia ya amigos ahí han hecho el ritual de cremación del abuelo de prakash de su abuela de su tío también que falleció y bueno es un lugar como para ellos no especial importante no 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 se puede caminar mucho por ahí hoy día hay una feria acá en el pueblo este como si era el mercado con mi suegra mamá hola hola cómo están amigos estaba limpiando el mueblecito que hay acá afuera para poder ver al bebé que si mi mamá se queda con el bebé si yo me quedo porque también el mercado a esta hora y más que todo por el día domingo no claro hace calor también no mejor no sean y tú se quedan lo mejor no pero aparte también hay muchas personas domingo salen las personas no no mami no creas no creas realmente voy ahí está un montón de gente pero no creo este vamos a ir a ella pues sí ahorita para casa ha dejado el carro es en la zona donde limpian los carros así no a que lo limpien todo por dentro por fuera todo y entonces nos vamos a ir con mi suegra en tuc tuc así que vamos vamos amigos a ruchan me vio que me estoy yendo y se animó me dijo vamos mamá así que ahorita nos vamos los tres y vamos a ir a tomar va usted sabe que nos vamos a ir en tuc tuc nos vamos a ir en mototaxi nos vamos a ir Comprando, acá tiene una feria, comprando todo y tal para llevar a Darward Amigos, esto es de moringa, acá nosotros comemos eso, es de moringa, ¿sabes moringa, no? Moringa, algo así, algo, algo, moringa es una hoja, pero ese también, nosotros cocina esto como un guiso, esto es el mercado de Liliana, ¿cómo se llama este? Sí, es una feria, ¿el mercado cómo se llama? Liliana, ahora no vamos a cocinar, yo estoy llevando nuestra pasta de ensalada y limonada, yo no quiero comprar, pero ese señor habilita a todos tienen Google Pay, hi, esto no pica, color, dice que esto no pica, que este chile es para color nomás, así que le estoy llevando siempre, tiene que hervir, vamos a ver si es como, así panta, ajá, puré, voy a hacerlo al estilo peruano, a ver si sale o no sale. Miren, amigos, esto es arroz, pero sin pelado, es arroz integral, pero después de pelar, tiene que, tiene proceso, un proceso para hacer arroz, ¿no? Esto, primero, poner así en el sol, para que lo seque, para el seque, sí. ¿Cómo extienden el arroz, así, recién cosechado, proceso? Es un, es un factor, sí, es un factor local, una factoría local, no como un factor grande, claro, claro, es un factor local, es artesanal esto, artesanal para el pueblo, no como de, uno, uno, compañía tiene grande, claro, procesan mucho, máquina, todo, pero acá solo hace, con su mano, con su máquina chiquito, así, todo lo que, todo lo que cosechan en esta localidad, acá vienen y la, la procesan, y acá tienen su máquina procesadora, todo, comienzan a descascarar el, el arroz, también viene de polvo de esos, muy bien, y acá, el arroz integral, acá, hirviendo primero, está caliente, está caliente, venga, primero, y después, acá, tiene que lavar 5 o 6 veces, para lavar bien, con madera, con madera, mira, esto es, como dice, artesanal, es para pesarlo, como es, 20 kilos, todo de antiguo, este, después de todo proceso, este, de, 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 de cáscara de eso, sale así, pero este, los vacas comen eso, claro, no, ninguna, no se desperdicia nada, no perde nada, todo, acá tiene el arroz ahora, así, todavía procesando eso, eso, ahora, después del sol, y después de todo, mira, acá sale, acá sale el arroz, esto es, ahí ya, es el arroz ya, mira, esto es, esto es, esto es arroz integral, ya pelado, ya limpio, mira, todo acá, pelado, limpio, sí, es arroz integral, es arroz integral, así. It is a mac directement, y es todo bueno en el sector. Y eso bueno y es todo lo, ya voy a hacer. ¡Bien, bueno menos, con esto! ¡Y ese es otro. ¿ meillä ya está. ischen cumpleaños Feliz cumpleaños Te deseamos A ti Cumpleaños Felices Te deseamos A ti ¡Bravo! Feliz cumpleaños papá Corta tu pastel papá Hola amigos ¿Escuchan esto? ¿Escuchan? Esos tambores es que hay teatro hoy día acá en el pueblo Así que vamos a ir Para que mis papás lo puedan ver Ahí están mis papás Van a ir a ver el teatro De Karnat acá ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Ya nos estamos yendo de casa Ha sido muy bonito De verdad estamos súper contentos Nos hubiera encantado Quedamos un poco más Pero ya yo sé que vamos a hacerlo De repente ahora voy a conversarlo con mi cuñada Mi cuñada tiene vacaciones muy pronto Así que podemos volver El clima es complejo Pero de verdad que El lugar es muy bonito O sea es muy bonito En el camino a casa Pasamos por un templo famoso Que se llama Mudeshwara Temple Es un templo a Shiva Es hermoso amigos Les dejo aquí las imágenes Incluso tienen un resort Que puedes ir a la playa Puedes hacer deportes acuáticos Muy bonito el lugar La verdad que Está grandísimo Ha cambiado muchísimo Yo fui ahí cuando me casé Hace años en 2016 Ha cambiado muchísimo Está más bonito Vamos a ir a ver a Shiva Al templo de Shiva A un templo de Shiva Que es impresionante todo esto Está cerca de una playa Todo está muy bonito Mira por allá Que hermoso Esa carroza es increíble Sí, lindo Y la vista también Que es más garage Sube de Shiva Así que se quede en Sonido 25 Veamos Unios Gracias por acompañarnos, amigos, en este video Ya llegamos a casa Ya estoy con todo lo querido de desempacar y todo Así que ya después veremos si es que esos chiles que me vendieron Se parecen o no al ají colorado de Perú Pero bueno, vamos a ver, deseame suerte Ojalá que salga bien Nada, amigos, gracias por acompañarnos en estos días De verdad que nos ha encantado ir a Eliana Nos ha encantado conocer un poquito más de India Porque India no solo es el Taj Mahal, amigos Hay cosas muy bonitas Yo conozco más el sur porque vivo aquí, ¿verdad? Entonces, sí, me encanta, me encanta conocer más Estas vacaciones de Prakash han sido muy bonitas Hemos conocido su pueblo Natalia Para mí ha sido un sueño hecho realidad Llevar a mis papás a Eliana, llevar a mis papás a Mangalura A mi papito a llevarlo a Goa Ha sido increíble, amigos Es un sueño para mí en estos momentos Estoy como que caminando por las nubes Y estoy muy contenta y les quiero compartir estas vivencias de nosotros como familia Yo enseñándole a mis papás, mi esposo enseñándole a mis papás su cultura, su cultura, sus vivencias Es como que, no sé, o sea, estamos muy contentos y lo estamos pasando muy bonito Ya faltan pocos días para que Prakash se vaya a trabajar Así que ya regresamos aquí Y nada, amigos, espero que estén todos muy bien Muchísimas gracias, será hasta el próximo video, amigos Un besote Bye, bye Nos vemos Bye, bye ¡Suscríbete!